música leven teléfono jajajaja ¿Cómo voy a llevarle? a Ambarianati y regresamos muchas veces a Ambarianati 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 Hola amiguito soy Octavos volando si, si, si y que más? vamos por las montañas vamos por las montañas para que puedas menos los borra hablemos a Ambarianati a Ambarianati y te viva hasta el próximo video oh que bello Sí, sí. ¿No es esto? ¿Hello? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¡Panonista! ¡Hola! ¿No es esto? ¿No es esto? ¿No? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en esta ocasión vine aquí al Vulcano Park porque realmente estoy muy agradecido. Me invitaron porque hay un nuevo juego aquí que se llama La Morgue, que es la casa de terror a partir de niños de 10 años. Agradecido realmente con Sergio porque sí me hizo llegar esta invitación para que probara. Vio mi video, le agradezco bastante. A que él más agradecido soy yo. Entonces, bueno, aquí disfrutando de este parque. Y bueno, es interesante que se le iba a comentar que aquí tienen unas promociones para los juegos familiares en tan solo 50 centavos. Todo hasta el 31 de agosto. Entonces, oye, parece severísimo. Todos los juegos familiares lo que son. Y aquí en La Morgue es a 2.99. Entonces yo, ¿qué más? Ahora sí me van a ver aquí llorando porque me voy a montar aquí en las cosas locas. Entonces, bueno, a disfrutar. Bueno, aquí voy a empezar con el primer juego, ¿no? Lo que se llama Kraton. Es una montaña rusa. No hay nadie en este juego. Todas las personas están para allá. Entonces voy a llegar de una, ¿vale? Bueno, aquí ya estoy. Y ya arrancó de inmediato. Entonces, que comience la locura. Entonces, voy a agarrar bien duro esto porque me advirtieron. ¡Uhh! ¡Ay, papá! Estoy subiendo por la montaña rusa. Es la primera vez que me suben una cosa de estas. ¡Ay! Uy, miren esto. Estoy súper tenso aquí. Me volví a montar porque puse a grabar el teléfono y sin querer le di al botón y no pude grabar nada. Fue súper extremo y voy de nuevo. Sí, soy masoquista, ¿no? Entonces, ya estamos subiendo. Espero que grabe todo, de verdad. Aquí estoy. Me agarré de sorpresa. Va de repente loco y sí me asusté. ¡No lloren! ¡Ahí vamos! Ahí viene la bajada. Uno, dos, tres, ya. ¡Ahí vamos! ¡Qué loco! Súper fuerte, eh. Tengo que agarrar duro. Tengo que agarrar duro. Sigo, sigo, sigo. Sigo. Sigo, sigo. Genial. Esta vez sí pude grabar. Ha sido una locura total. Yo sí sí que estás loco, de pana. ¡Vamos! Esto de verdad que para mí sí fue súper extremo. Es loco porque va así de repente... Te engañas porque va suave y de repente agarra toda velocidad. Yo no sé cómo mantuve la cámara realmente. Fue súper, súper difícil, pero... Me tuve que montar dos veces, pero lo logré. Entonces aquí ando todavía en el Vulcano Park. ¡Chévere! Un anuncio, como pueden ver, dice, te esperamos en nuestro segundo parque. Avenida República y el Hora del Faro. Vulcano Express. Entonces es más para niños. Tiene caballitos y cosas así. Entonces, chévere. En un próximo video, si les me voy. Función que les comenté hace rato de 50 centavos. Entonces, ya saben, los juegos familiares. Como ven, aquí en estos puntos donde dicen caja, es donde pueden adquirir las tarjetas para montarse en los juegos. Entonces, para la tarjeta tiene un costo de un dólar y obviamente ya le puede recargar lo que sea. Pero esta es la promoción que está a 50 centavos con los familiares. Entonces, me parece una excelente promoción, ¿no? Seguimos. También, si se vinieron sin comer como yo, no se preocupan porque pueden ver aquí. Mira, venden patas, platos fuertes, pizza personal, carne frita. Muy bien, no es un individual. Entonces, así que pueden comer aquí tranquilamente. Ahora pueden pasar todo el día aquí. Entonces, vamos, seguimos, seguimos. No sé, pero lo que puedo ver a simple vista me parece que el que saque más patitos, vamos. Tiene como un almorce. Aquí pueden ver una pizza y una salchipapa. Tengo aquí el honor de estrenar aquí la morgue, ¿no? Entonces, vamos a ver y... No hablo más del tema, tienen que ver eso. Chévere. Ya está listo para lo que me comentaron que compro una moto para que no corra tanto. Entonces, aquí voy y ya me voy a montar aquí en mi auto. Ya estoy aquí en el Vulcano Park. Miren. Esta vez estoy disfrutando yo lo que son todos los juegos que hay aquí. Entonces, vamos a empezar y vamos a que empiece la matazón. Vamos a dar vuelta aquí. Eso está muy pacífico ahí. Venga, venga. Bienvenido. Por aquí. Venga está. Para que siga riéndose. Y tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Bajate. Ríe. ¡Saludos! Chévere, chévere. Genial. Realmente venga porque sí que está muy divertido. Pueden venir un sábado o un domingo. Incluso los días de semana, feriado. Realmente es excelente. Mientras ellos gritan, ya yo... Voy a montar a volar aquí. A ver, como pueden ver, estoy aquí acostado. Es una como... Sí, es como algo. Como pueden ver, es que está en esa. Seguimos aquí. Ya todavía... Ahí sí que va a tener que arreglar esta cosa duro. ¡Uh! ¡Ah! Esto. El cromón se ve así en los lados, por lo menos. ¡Uh! ¡Qué loco! Pero bueno, de verdad. Sientes como que te mareas algo cuando te bajas. Y todo eso. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahora aquí estoy en el Samba Tower. ¡Sí! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Miren esto. Una vista espectacular desde aquí. Bueno, como siempre. Aquí es el Vulcano para recuerden. Si les gustó mi video, darle la manito arriba, comentarla, suscribirse a mi canal. Y bueno, como siempre. ¡Hasta un próximo video! ¡Woohoo! Woo!